Una vez más, la película Roma de Alfonso Cuarón se convirtió en la ganadora de la noche, ahora en la 61ª entrega de los Premios Ariel, que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, al llevarse 10 de las 15 estatuillas a las que fue nominada, entre ellas Mejor Película y Mejor Director. Feliz, la verdad, para mí es, sí, 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 exacto, y con broche de oro, no podría ser mejor. Por Cineteca Nacional, aquí estrenamos nuestra película, aquí estamos cerrando, creo, las premiaciones que serán para Roma, no importa lo que suceda, ya vernos, ya abrazarnos, ya estar juntas todas, es importante. Me siento muy contenta, creo que nadie se opone a aprender cada día más, eso es lo mejor, y la verdad, estoy feliz de estar ahorita en mi tierra, con mi gente, creo que es increíble, y sobre todo porque tuve la oportunidad de volver a ver al equipo de Roma. La alfombra roja de la entrega de los Premios Ariel se convirtió en el espacio de reflexión de dos grandes temas, el recorte presupuestal a la cultura y el lanzamiento de la iniciativa Ya es hora, cuyo propósito es visibilizar a todas las mujeres relacionadas con el quehacer cinematográfico, así como la creación de una agenda de género en la industria. Porque la cultura lo que hace es encontrar la solución a los problemas reales por la tangente, y eso es lo que es fantástico, eso es lo que es maravilloso, y de hecho la cultura es gran parte por lo que no nos ha llevado a la chameada en este país. Si hay recortes presupuestales, pues va a haber espadazos, porque aquí somos varios en el gremio que estamos dispuestos a lo que sea por el cine, amamos el cine y si se meten con el cine va a estar bueno. Todos estábamos en la zozobra, estábamos diciendo cómo no podía haber una entrega de premios este año, qué bueno que se lleve a cabo, qué bueno que se lleve a cabo aquí, es de las pocas entregas de premios donde también al cortometraje se le premia, se le reconoce. Pues mira, cada año es un reto distinto, este año fue particular, porque bueno, como saben, estamos viviendo momentos de cambio, de ajustes, de reacomodos, de muchas cosas en el país, pero siempre con la decisión de llevar a cabo esta ceremonia que es tan importante para la academia. Es el momento de cambiar la narrativa, de hablar de los talentos de las mujeres, de tomar los espacios que tanto trabajo nos ha costado tomar y de reconocernos y celebrarlo. Yo creo que no debiera ser tema, lamentablemente vivimos en un momento y en un país donde sí es un tema y espero que pronto sea el momento en que ya no sea necesario, y lo digo en el mejor de los sentidos, que ya no sea necesario todo esto. En esta edición también se contaron entre los ganadores al actor Héctor Bonilla, la guionista Alicia Paz García Diego y al diseñador y sonidista Nerio Barberies, quienes recibieron el Ariel de Oro por su excelencia y trayectoria en la cinematografía nacional. Las películas Niñas Bien, Museo, Ocho de cada diez, De la infancia, La camarista, así como el largometraje de animación Ana y Bruno, el documental Hasta los dientes y los cortometrajes Arcángel, Vive el rey y Sinfonía de un mar triste, también fueron galardonados con este premio. Con información de Maricruz González e imágenes de Montserrat Ornelas y Ubaldo Robles, Notimex.